Comenzamos. Buenas tardes a todos. Aquí están Fernandito y Fernandito. ¿De lujo? Bueno, de lujo. Aquel otro día él fue el que se lo puso malo con el piramidal. Te da un dolor en el culo, ¿verdad? En el cachete izquierdo, tuve una cejilla que me dolía para reventar. Y un día me dio un masaje en un fisio y tuve que ir a la fe de la mañana que se lleva con un pleno. No podía, pero ya no se ha quitado el dolor. Ahora está bien. Ahora está bien. Ahora estoy bien. Hay que hacer un inciso. Él está operado hace 12 años, ¿verdad? Sí, 12 años. Entonces, vamos a ver. Que no hay complicaciones. Una incidencia voy a llamar. El mejor del dolor, el mejor del piramidal. ¿Mejoraste los síntomas de antes de operar? ¿De antes de que te operara yo? ¿Puede andar mejor que antes? Pero bien, bien. ¿Sí? ¿Estás contento? Súper contento. Bueno, a él decía que tenía que ser una cirugía súper compleja. Lo que hicimos fue dos bajitas chiquitillas, ¿verdad? Sí. Y quedó de lujo. De tres centímetros cada uno y... O sea, que me lo dio. De tres centímetros y... Me he quedado más... Me dio más. Por lo menos, no. Por lo menos para andar y estar de pie, de pie parado, que antes no podía estar. Pero antes no... Y te dolía. Y me dolía. Ya no. Ya no. Ya no. Ahora ya no, ¿verdad? Y ahora ya no. Bueno, entonces está ahora con nosotros por su revisión. Ya no tiene puntos. Va a empezar en julio... En julio, dijimos, ¿verdad? La nación. Sí. A la dama, pues, de espalda. Y... A los dos meses. A los dos meses. A los dos meses. Y nos despedimos de todo. ¿Quiere decirle unas palabritas, Fernando? Yo? Que era un fenómeno. Esperando. Esto... Le iba a mandar de Córdoba conmigo a 67. Sí. Todo el pollito. Bueno. Fernandito y Vengaldizo. Se despide. Adiós. Adiós.